Los caficultores de Honduras logran un acuerdo con la banca privada y los préstamos estatales. Los fondos serán transferidos al Incafé y prestados a través de la banca privada. Hoy fue por el tema del financiamiento que se le va a dar al sector cafetalero por precios bajos de 200 lempiras por quintal, en el cual van a ser beneficiadas alrededor de 90.000 a 100.000 productores. Ya se terminó de afinar para lo que es la parte de la banca privada, cómo va a ser el acceso a estos 200 lempiras por quintal y esperamos que para finales de esta semana y principios de la próxima semana ya este desembolso en forma ágil ya esté en manos de los productores. Tenemos que ya está bastante productores empezando sus cosechas y necesitan de este alivio. Con el nuevo Val Confianza, la banca privada manejará 4.800 millones de lempiras que serán prestados a los caficultores de la siguiente manera. Por cada quintal producido, el banco prestará 200 lempiras. El financiamiento será para 90.000 productores y será pagado por cada uno de ellos a través del 1.50 de dólar deducido por el Incafé. Paralelamente a eso, para dar solución a mediano y largo plazo, vamos también a alimentar el Fondo de Garantía de Confianza con 300 millones de lempiras desde Banprovi. Ya está elaborado el reglamento, se someterá a la Comisión de Bancos y Seguros, la próxima semana lo revisaría y haríamos el traslado de los fondos para que además los caficultores puedan ya comenzar a solicitar créditos con garantía recíproca a través de los bancos. Con el crédito de Incafé, todos los productores. Y con los créditos de la garantía recíproca, estamos hablando de un total de apalancamiento de 4.800 millones que los otorgará la banca a través, en el transcurso de los próximos meses. La banca privada estará informando la próxima semana cómo otorgará los beneficios con el registro que maneja el Incafé. Ha proporcionado para hacer los análisis correspondientes y quedamos en que Banco Atlántida posiblemente la próxima semana tiene cerrado esto y vamos por un crédito puente para iniciar especialmente con los pequeños productores a empezar a darles estos 200 lempiras por quintal de café producido y exportado porque no van a llegar los 110.000 productores de café un mismo día o una misma semana a los bancos. Entonces vamos a estratificar de tantos quintales a tantos quintales. El mismo por el banco de datos que tiene el Instituto Hondureño del Café es el más ideal y el más justo. Si un productor de café solo saca un quintal, va a recibir 200 lempiras por quintal porque nosotros tenemos el registro de productores de café que él registra todos los años lo que él produce y lo que él vende. Los caficultores esperan que se realice lo pactado con el gobierno dando un compás de espera de un mes iniciando desde hoy. De lo contrario, seguirán con las medidas de presión para que se les garantice un mejor precio del café, préstamos con cuotas preferenciales y menor deducción por parte de las organizaciones cafetaleras. En cámaras de Alejandro Fiayos les informó Para Hable Como Habla, Brenda Moncada.